Lo que quiero decir es que empecé antes diciendo que había firmado un contrato en el resultado de las urnas con el compromiso de la toma de posesión de hoy y a partir de hoy por tanto tendré que responder ante esa realidad que yo creo que es el compromiso más importante, más noble y yo creo que en este momento más necesario que tiene la Gomera y que a mí personalmente desde el punto de vista político es el que más me gusta.